Bien, profesor, buenas tardes, felicitaciones por el triunfo. Hoy, más allá del resultado, profesor, ¿siente que el funcionamiento del equipo es lo más rescatable? Sí, es donde lo quieras acomodar. Siempre los resultados son producto del esfuerzo del grupo y del equipo. Donde se nos complique es cuando los esfuerzos o el rendimiento no es parejo como quisiéramos todos, pero eso ya lo sabíamos por las razones ya expuestas anteriormente. Obviamente que yo me quedo con el esfuerzo y el sacrificio de un grupo humano, de un grupo comprometido, como lo he dicho desde que llegué, porque los tengo todos los días y la intención siempre es de ir mejorando. Y así lo queremos hacer e intentamos hacerlo. Dijimos que queríamos ser fuertes de local para intentar ir a buscar siempre algo más afuera. Hemos tenido un inicio duro, difícil, con equipos que vienen jugando muy bien. Melgar no es la excepción, es de los mejores en los últimos años en el fútbol peruano. Tiene un compromiso internacional el martes y esperemos que le vaya muy bien, porque se lo merece, porque es un buen equipo. Pero hoy nosotros creo que hicimos la tarea muy bien, seguros, sólidos en el fondo. Y después le dimos esa libertad a los de arriba, con mucho sacrificio. Los delanteros, para no enumerar alguno, pero creo que todos estuvieron a un nivel importante que nos ha permitido superar a un equipo como Melgar, que es complicadísimo. Melgar no te da concesiones, Melgar no te da así los puntos, ya sea de visita o de local. Así que yo me quedo con ese esfuerzo, con esa humildad, con ese sacrificio de este grupo humano y trataremos de mantener el invicto acá en casa. Esa solidez defensiva de la que habla potencia o se ve reflejada tal vez en Ortiz y Schuller. Hoy que si bien se busca cuidar el cero, hoy se vieron muy sólidos. Acompañados, por ejemplo, de Gutiérrez, que terminó siendo incluso participativo en opciones de ataque, profesor. Pero, ¿esto es el trabajo de la semana? ¿Es lo que usted quiere implantar en los jugadores y que se va agarrando con el correr de los partidos? Sí, estamos buscando alternativas porque hoy Gutiérrez jugó de lateral y terminó jugando de central ante el Codazo y quedó conmocionado Schuller. Entonces, después entró Sotito, el sub-20, que lo hizo bastante bien. Y ya Trujillo no daba más por el esfuerzo que hizo, porque lo puse al lado de Mejía, que es un volante mixto, porque tiene servicio largo, tiene media distancia, tiene una experiencia increíble. No sé si en algún momento habrá jugado en ese puesto, pero hoy lo hizo muy bien y es más, nos hace el gol. Después, las variantes que uno puede hacer siempre es pensando en eso, en darle primero la solidez desde atrás y tener la libertad de los de arriba para generar situaciones de gol y después tener el sacrificio de volver como lo hicieron Aracaki, Gaspar, Facundo y Millán. Pero yo creo que hoy destacamos el equipo y me siento contento por eso, porque necesitábamos los puntos, queremos acercarnos al grupo de arriba y jugando de esta manera, insistiendo en lo mejor que tenemos y corrigiendo rápidamente los errores que hemos podido cometer y seguimos cometiendo, vamos a tener esa posibilidad. Teniendo, profesor, como base o como referencia el partido ante Grau, hoy el equipo generó más y también fue efectivo. ¿Va mejorando también en la parte de arriba el UTC? No, sí, y capaz que con Grau tuvimos 16 remates y con Boy tuvimos 20, pero no siempre, obviamente no se puede concretar todas las situaciones, pero trabajamos para eso, para ser eficaz, para ser preciso, para tener esa seguridad y esa tranquilidad en el área, sobre todo los delanteros, porque son los que capitalizan todo un esfuerzo y los que están permanentemente conviviendo con el arquero y el arco de enfrente y hoy creo que hicieron muy bien las cosas, no es fácil hacerle tres goles a Melgar, tiene un muy buen plantel, así que nada, estoy contento y espero que la gente de Cajamarca disfrute de este triunfo con mucha humildad, esto es el esfuerzo de este grupo humano y queremos hacer las cosas muy bien permanentemente. Un par de semanas para corregir en victoria y preparar el partido ante Huancayo. Sí, 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 tendremos, mañana entrenamos y para recuperar a los golpeados, el domingo descansamos, el lunes me parece que también y empezamos el martes rápidamente, pero sí, tenemos unos lindos días para prepararnos para enfrentar a Huancayo. Profesor, la última parte, el estado de Werner Schuller, ¿no pasó de un golpe? No, no, recibió un coazo y le generó una conmoción, por eso salió, por eso hicimos el cambio, no podía seguir, estaba mareado y se compromete con la vista, así que tiene que ir al oculista de acá del estadio, se tiene que ir a ver al oculista. Esperemos que no sea nada importante. Listo, profesor. Un abrazo. Chau. Esta sonrisa es por el esfuerzo y ese compromiso y todo lo que mostraron este grupo humano. Los resultados, así puedes jugar muy bien y no ganar, pero te quedas con esa tranquilidad de que dieron todo y no pasa nada. Pero hoy hicieron las dos cosas, jugaron muy bien, dejaron todo en la cancha y pudimos conseguir tres puntos importantísimos. Estamos empezando a ver su mano en el FCG, en el tercero. Ah, pues esto. ¿La falta demuestra más colores de detenimiento de todos ustedes? Sí, todos hemos sido hasta ahora muy irregulares, salvo Huancayo, que ha jugado muy bien, ha ganado todo, lo mismo que el equipo de Suyana. Pero sabíamos que iba a pasar esto por lo que hemos hablado anteriormente, por la falta de partidos amistosos, porque no habíamos jugado nada y en el campeonato nos iba a dar esa posibilidad de ir mejorando y creciendo y de ver dónde podemos fallar y dónde podemos mejorar. Pero cuando se juega por los puntos es complicado y es difícil. Mientras se pueda ganar, se puede corregir con mucha más facilidad y eso estamos haciendo. Pero van cinco fechas. Todos los extranjeros necesitan un proceso de adaptación, son jugadores que han jugado en primera división, han jugado en Uruguay, Payar es lo mismo, y en Chile, en fin, Marchand tiene una capacidad y unas ganas y un talento importante que en su momento, no es que yo los cambios hago para que uno se recupere y el otro tenga la posibilidad y así vamos variando, pero todos se tienen que sentir importantes. Muchos malos de afuera. Y hoy García entró y nos dio una mano importante, lo mismo que Marchand y lo mismo que Payar, el Sotito, un sub-20 que nos prestó universitario con mucha personalidad y de adecuarse a los puestos, los defensores tienen que jugar en todos los puestos y igualmente queremos en los atacantes. Así que hoy se pudo dar una linda posibilidad de ver al equipo y gracias a Dios se hicieron las cosas muy bien y con un triunfo importante. ¿La voz es tu presente? Sí, sí. ¿Todo a falta de ellos? Sí, no hay lluvia, no hay nada para nosotros y eso nos sentimos felices y mi agradecimiento a toda la gente que vino, a todos los que pudieron disfrutar, a los que lo vieron por televisión, porque es un regalo para la gente de Cajamarca y todos los que sufren después de una época difícil que nos ha tocado vivir. Así que lo único que hacemos es rezar y que haya paz en el mundo. Vemos cómo está sufriendo la gente de Ucrania y en fin, eso nos golpea, nos duele, pero desde nuestro lado intentamos hacer las cosas que corresponden y de la mejor manera entregarle un poquito de alegría y felicidad a la gente. Un abrazo. Muy bien. Perfecto, las palabras de Franco Enrique Navarro luego de la victoria de UTC de Cajamarca por 3 a 1. Contento, alegre, hablaba de la sonrisa Franco, luego de este buen triunfo, la fortaleza Cajamartina, ¿no? Sí, es una buena victoria. Canal exclusivo de Movistar TV.